¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. ¿Te dice cosas solo a ti? ¿Cosas que solo oyes tú? Sí. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. Como si me utilizara. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. ¿Cuándo te ha dicho eso? Ahora mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡No! ¡Déjame a favor! ¡Socorro! ¡No! ¡No!